Dice que el PSOE y Junts pactaron reventar la campaña gallega filtrando el indulto del PP a Pusdemont. Dice que Carlos Pusdemont sugerió la semana pasada, tras el varapalo de la Unión Europea a los contactos del independentismo con Rusia, que podría haber existido ofertas secretas del PP a Junts en el verano pasado, cuando el expresidente aún no había decidido si apoyaría la investidura de Pedro Sánchez. Una revelación en plena campaña de 18F pactada con Moncloa. Según ha podido saber el Confidencial Digital, por fuentes conocedoras de las negociaciones, PSOE y Junts acordaron la semana pasada reventar la campaña gallega filtrando a una semana de las elecciones del próximo domingo el indulto condicionado del PP a Pusdemont. En Moncloa son conscientes de que la batalla está muy reñida. Las últimas encuestas pronostican que el PP corre riesgos de perder la Junta de Galicia y no pasan por alto que Alberto Núñez Fijó se la juega en estos comicios. El PSOE, pese a que se ve en las encuestas por debajo del BNG, activó durante el fin de semana a cinco ministros y puso al frente a José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente aireó la montaña de mentiras del líder del PP, al que tachó de hipócrita después de meses con mensajes muy duros desde Génova contra la amnistía para los independentistas. Pues, señores de Génova, es que claro, no se puede tener a, cuando uno con niños se acuesta, orinado, se levanta y que no se puede tener a gente de tercera, a estos que se meten en las nuevas generaciones, que no hacen ni lado con un canuto, que son estos más agradecidos y hacen este tipo de errores políticos, por no decir otra cosa. Yo me parece, sinceramente, don Jesús, bastante más grave esto que hemos oído que lo de Pablo Casado con Ayuso, que no dejaba de ser una cuestión interna. Pero aquí ahora mismo, ciertamente, yo creo que esta metida de pata brutal de Fijó evidencia que no es un líder realmente fiable y que, por otra parte, también me extraña que hoy saliera Pepa Millán a desdecir lo que decía Santiago Bascal ayer, porque ayer arremetió a Bascal contra Fijó precisamente por este tema y al siguiente día, pues, la portavoz ha, como digo, ha contradicho al presidente de Vox. Pero, sin embargo, como digo, lo que nos quedamos es perplejo sobre la falta de fiabilidad del líder de la oposición.